No sé si ustedes han escuchado su discurso del señor Castillo. Es muy idéntico, igualito, del señor Murillo en el golpe de Estado. Compañeros, ¿qué nos dijo? En otras palabras, hay un ataque abierto al trópico de Cochabamba. Hay un ataque, compañeros, directo, una amenaza directa al Evo Morales y a los que estamos cerca de Evo Morales. En otras palabras, a todos los masistas, a todas las personas, hombres y mujeres del proceso de cambio, nos ha dicho, compañeros, que van a venir con todo sobre nosotros. Que vengan, yo quiero hacer un desafío desde esta central tacuaral, compañeros, de la Federación de Chibóres, de la cual soy afiliado. Compañeros, no tenemos ningún miedo a las amenazas del ministro censurado. Compañeros, compañeros, que ayer abiertamente nos ha declarado tierra a los masistas, a la gente del proceso de cambio, principalmente al trópico de Cochabamba, a los dirigentes y a Evo Morales. Compañeros, aceptado el reto, que vengan, compañeros, si hemos sido capaces de tumbar, de vencer a la derecha, al golpe de estado, compañeros, que lo tengan por seguro. A estos traidores también vamos a tumbarlos, también, compañeros, vamos a vencerlos. Porque ayer nos ha lanzado una amenaza directa. Solo pedimos, bienvenidos a la batalla, bienvenidos a la pelea. Solo pedimos, compañeros, que no seamos cobardes de sembrar pruebas, de sembrar, de perseguirnos, de chantajearnos en la calle, transparentemente, hombre a hombre, la lucha, la pelea. Eso pedimos.